Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Daciel y estoy aquí con Minecraft en el minijuego de navidad que vamos a poder descubrir ahora mismo Y que aunque posiblemente lo veáis primero en mi canal, decir que esta es la tercera partida que juego Las dos primeras las vais a poder ver en el canal de Killen ya que lo jugamos y lo grabamos hace ya unas semanas diría yo Y bueno, pues no salió del todo mal, una partida muy a nuestro estilo la verdad Vamos a ver ahora como va esto Estoy en el equipo verde, esto consiste en una guerra de bolas de nieve Y para mi, bueno, pues resulta cuanto menos divertido porque realmente nunca he visto ni he tocado Bueno, a ver, he visto la nieve en la televisión y ese tipo de cosas para que me podáis entender Pero nunca, nunca pude verla en persona ni nada porque donde yo vivo pues hace mucho calor Ya no mucho, sino que la temperatura suele ser agradable todo el rato, decir que aquí no nieva ni nada Así que bueno, pues es divertido ver cuando jugar a cosas así, me entretiene Tenemos que estar golpeando en el suelo para conseguir bolas de nieve, no podemos llegar a tener mate 16 en un instante ¡Ey! ¿Qué haces tú? Un juego en equipo Que a veces se complica un poco porque es cierto que en estas últimas semanas experimento un poquito más de lag en mi nepe, en el servidor Aquí está montando el equipo rojo, yo estoy entrando demasiado, debería de marcharme ¡Pero acabé con él! ¡Ey! ¡No! ¡Me lo robaron! ¡Ey! ¡Ey! La mayoría del tiempo le di yo, pero le dieron el último golpe a uno de los rojos Bueno, da igual, ustedes me lo contáis como que es mío y ya está, no pasa nada Venga, vamos para allá ¡Vamos a conseguir un poquito más! Estoy vestida aún Como... ¡Ay, Dios mío! ¡Shimoneta! ¿La serie de anime? No, es que ni siquiera creo que no me viste en primera persona O sí, no me acuerdo Mira esto que se esconden ahí, oye, que te estoy viendo Bueno, ellos a mí también ¿Y si ahora me... me agacho? ¿Qué? No sabía que se puede talar Oye, ¿de mi equipo cuánto quedan? Quedan seis vivos ¿De mi equipo de los que más quedan? Y yo no quiero ser la primera a morir, así que... ¡Eh! ¡Fuera! Trazar un poco línea No importa Vale ¿Cómo era eso? ¿Qué es para recuperar vidas? Y bueno, el servidor este ya sabéis que es premium Pero es que, claro Yo es lo más rápido que podía entrar a grabar hoy Porque justamente estoy mala Bueno, mala no Tuve que vacunarme Y claro, pues... Siempre me suele dejar un poco ñe al principio Pero bueno Bicho y malo nunca muere Hoy justamente día 23 mejor que... ¡Joder! ¡Dios! ¿Cómo voy a fallar esta bola? ¡Hola! ¡Hala! Ese sí, ese era mío Ahora retrocedemos Voy a recuperar bolitas aquí ¡Navidad! ¡Navidad! Oye, por detrás Nos pueden venir por detrás Por delante Por todos lados Nos pueden venir Bueno, yo voy a proteger la retirada Ahí vamos muy bien Y ahora mismo el equipo azul es el que va Pues por delante Hay distintas clases Pero ahora mismo no sé deciros cuáles son Yo solamente sé que me gusta tirar bolas de nieves Y ya está El equipo amarillo ya acabó Y empiezan a caer meteoritos Para que esto no se alargue mucho Pues dentro de unos 3 minutos más o menos Así que No creo que se alargue tanto Pero quién sabe O al menos yo no creo que aguante tanto tiempo viva ¡No! ¿Qué hace? Me acaba de poner todo el hielo ahí delante Casi lo puedo yo escapar Necesito alimentarme No, ahora sí Escapar ¡Oh! ¡Aquel verde! ¡No te dejaré solo! Tampoco me dejes tú solo a mí, ¿eh? ¡Verde! ¡Wow! Pero si está ahí delante de todo Esto no puede salir bien Así, así ¡Pues toma! ¡Toma, hombre! ¡Créate una barrera ahora! ¡A ver qué te protege! ¡Toma en toda la cara! Vale Sí, soy como un caso peligroso ¡No! ¡No me da la gana! No sé si este justamente busca... ¡Oh! Un mal sitio Bueno, sí Es muy mal sitio ¡El árbol me protegerá! ¡Árbol madre! ¡Dame tu protección! ¡Tú! ¡Estoy muerta! ¡Estoy muerta! ¡No pude más! ¡Oh, Dios santo! Es que ya eran todos los de la equipa azul Contra... Contra nosotros los verdes ¡Qué lástima, carajo! ¡Qué lástima! Entonces, hoy el vídeo va a ser cortito Simplemente os quiero desear Que podáis pasar un feliz 24 mañana Con vuestros seres queridos Con todas las personas que Os caen bien Que os divierten Y que, bueno Aunque incluso no podáis estar presencialmente Ya sea por múltiples causas Pues Pues en el corazoncito, ¿no? Así que Ahora sí Me quedo aquí Para que podáis verme Fuera Mirad, hola Hacia atrás No miréis mis muslos Ceci ¿Vale? Aquí con Olaf estoy Quiero desearos de verdad Que vaya muy bien el 24 Que paséis un día muy rico Y bueno, no Perdón Que paséis un día genial Con comida muy rica Era un poco raro Lo del día muy rico Pero no importa Tenía sentido dentro de mi cabeza Así que Ya lo dejo por aquí Porque no puedo Estar grabando así Es como un poco en plan No quería fallar No quería fallar Quiero intentar ya Conseguirlo todo Sé que no es Nada del otro mundo Intentaré para el 31 Hacer otro tipo de vídeo Y tengo una sorpresita Por ahí guardada Pero aún no va a llegar Así que Un saludo a todos Que vaya muy bien Y de verdad Disfrutad muchísimo No sé qué planes tenéis Si os haréis a lo mejor Salir con los amigos Estar con la familia Pareja Lo que sea O todas las cosas Las podéis hacer grupalmente Primero con la familia Luego una cosa Y luego con la otra Cada cual tiene Sus modos operandi Así que Hasta la próxima Y que sea como sea Disfrutéis mucho